Berrimos todos juntos, chaparrantxá Si a sobra no te quiere, chaparrantxá Que voy a ser chefada, chaparrantxá Oye, vamos divertirnos aquí en un lugar A la centella te coma Si no te acabes, a la centella te me hace Berrimos todos juntos, chaparrantxá Sus niños que suspenden, chaparrantxá Y es contra noches hay, chaparrantxá Maña, es otro día, que se le unirá Pa' casar, pa' ya pa' casar